Asuelto de tu condena, huyendo de ti en barrera, de bar en bar En busca de una morena, que me libere de esta pena, en lágrima Buceando en los escotes, de dulcineas desesperadas Que quieran robarle un polvo a Don Quijote Que no pidan al besar, nada cambia, que no les cueste decirte quiero Que no les dé miedo volar Cuando aconsejen tener los pies a ras de suelo Vámonos A ras de suelo No sé de qué tienes miedo Por más que quiera no puedo hacerte cambiar Así que yo aquí me quedo y lo vivido me lo llevo Que más te da Buscaré rubias de bote Que me cobijen en su agua Que no pidan al besar, nada cambia, que no les cueste decirte quiero Que no les dé miedo volar Que no les dé miedo volar Cuando aconsejen tener los pies a ras de suelo 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 A ras de suelo